Música Ya chiquillos, para los niños Oye, cachureo De cachureo Tiene el pollo Es saguapo Ahí está el tuyo Yo soy el pollo A la villa no fui yo Que perra no estoy contada Cuando no ponen el pollo Y por discutir se lo daba Juanito le decía Nunca quieres bañarte Porque encuentras en la boca y fría Pero sucedió que un día Se unió la foto de repente Y Juanito no podía Nadar contra la corriente Y Juanito le gritaba ¡Me amo! ¡Me amo! Y el pollo le contestaba ¡Que perra, que perra, que le amo! Y el pollo le gritaba ¡Me amo! ¡Me amo! Y el pollo le contestaba ¡Que perra, que perra, que le amo! ¡Me amo! ¡Me amo! ¡Me amo! ¡Me amo! ¡Me amo! Yo no sé Y yo no sé navar ¡Que perra, que le amo! Yo no sé navar ¡Que perra, que le amo! A la villa no fui yo Una tarde se contaba Cuando no ponen el pollo Y para que me quise lo daba Cuando yo no vale Juanito le decía Yo nunca quieres bañarte Porque encuentras en la policía Pero yo sé que un día Subió la calle de repente Y Juanito no podía Nadar contra la corriente Y Juanito le gritaba ¡Me amo! ¡Me amo! Y el pollo le contestaba ¡Que perra, que perra, que le ama! Y Juanito le gritaba Y el pollo le contestaba ¡Que perra, que perra, que le ama! ¡Marcelo! 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 ¡ESF lead! Si yo no sé navar Que perra, que perra, que le ama! ¡Qué! ¡Si yo no sé navar ¡Que perra, que perra, que lo haga! ¡Un pollo le gritaba! ¡Me amo! ¡Me amo! ¡El pollo le contestaba! ¡Que perra, que perra, que le ama! ¡Me amo! ¡Me amo! ¡El pollo le contestaba! que queriste, queriste, le ama si yo lo sé nadar, que queriste, queriste, le ama si yo lo sé nadar, que queriste, queriste, le ama si yo lo sé nadar, que queriste, queriste, le ama ¡Pollito, cálmame tuyo, concha tu madre! Seguimos con los ómnibus, güey, oye chino, llegó un ómnibus, se bajó una pareja marciana una pareja marciana, y querían cambiar pareja, ¿que sabéis? y el consulto venía un auto, lo hicieron pararlo, en el platillo, en la hora, en el medio de la carretera se bajó una pareja de humanos, y los marcianos, nosotros, ser terrícolas, querer echar cachita y el chino con la señora ahí, había el auto, y chucha, se cambiaron, se cambiaron parejas, una pareja, que fue la mujer, para donde el marciano, y el marciano, para donde la mujer, de acá, de la tierra se fueron a un motel, con chetumane, toda la noche, güey, ¿eh? la mujer, la mujer, el marciano, con chetumane, ¡ah! con chuleo, puro botones con chetumane, y así una pichulita, así, así, una hueá no se veía, pues bueno, así una pichulita, así, y la calle, la calle le dijo, ¡ah, marciano con chetumane! ¡Ah, qué! Espérate un poquito, parecía ahí, de julio. y el hueón empieza con la oreja, y le empieza a salir la pichul, la pico, y la hueón, ¡sal, sal, sal, ahora, ahora! ¡No, Marcelo, no hay! ¡Ah, no hay, ah! Es que tuve con flumen, la piel, güey, ¡ah, no, no, no! Ahí está el chino amigo, no más. Toda la noche afilando. Y el weón... Y la weón decía, más, más, más. Y el weón, la oreja, el marciano, conchetumén. ¿Cómo está por ahí? Tres metros, conchetumén. La weón dijo, ya, ahí no. Toda la noche casi en voy, conchetumén, toda la noche. A los días ya se fueron los marcianos, weón. Llegaron los patillos por la hora del calo, weón. Y se junta el matrimonio, weón. ¿Y cómo te fue? No sé, hay nada súper bien, dijo la... ¿Ah? La weón. ¿Y ahora cómo te fue? El weón dijo, ya, ándate la chucha. Me hicieron cagar la oreja esta chucha de su mano, weón. No, no. No, no. No, 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 no. Ahí a los chéboles estaban de cagado, no podían cantar en el paseo más. Estaban cagados, los curas, tenían que andar cantando en la micro conchetumén. Y no es chiste, vos no vas. Y vos andas ahí en los colectivos cantando, con tal que un weón se iba a matar y lo andaban chico buscando por todos lados, la policía. Y se iba a tirar del puente, weón, y justo abajo del puente veo una gallina, con tal que me voy a matar, pero primero me voy a irme con el estómago llenito, con tal que no haya comida, con tal que no haya comida, con tal que no haya comida. La carta, sanguinario, le cortó el cogote, lleno de sangre, weón. Y se le aparece una nube, una nube grande, el diablo, weón, chuche tu mano, weón, sanguinario, weón, por ser sanguinario te voy a darte un deseo, weón. ¿Qué es que vas a querer? Quiero ser millonario, con chino, de todas las weón. Listo, los otros 10 millonarios, weón, la misma weón con el 8. Oye, escucha, ¿qué hiciste que estáis millonario? No, seis aguas, mira, te doy el dato, anda, te va a dar al lado, te le va a aparecer una gallina, le explicó el weón. Llegó el weón a las 3 de la tarde, era a las 1 de la mañana, todavía no ha pasado el agua. Se le volvió y no se le cruce una gallina al culero, ahí está, chuche tu mano, ves que la gallina, ves que la gallina, chuche tu mano, le cortó el cogote de nuevo, sanguinario, todo, chuche tu mano. Se le apareció la nube de nuevo, el diablo, sanguinario, weón, y el deseo, quiero ser más rico que los otros, weón. Listo. Y después, pues estaba uno, el más weón del lote, ah. El más weón del sport, eh, pues no le querían dar el dato, ya, weón, te vamos a dar el dato para que seáis millonarios. Te iba a estar al lado lo mismo, llegó a estar al lado 3 días el culero, y una weá, pues bueno, se fue para la casa el culero, va entrando en la reja, y justo se le hacía un pollito chico, pollito, chuche tu mano, chiquitito. Bueno, será esta la gallina mía, pescó el pollito, chuche tu mano, y le pesca el cogote el culero. Le saltó una pura gota de sangre, chuche tu mano, chuche tu mano. Ah, y se le aparece una nube chiquitita, y sale un diablito chico, ah, y le dice, dijo mi papá que no tenía más plata. ¿Esta, acá estáis? Si yo estoy más cagado que vos, pues weón. No, weón. Sí. Ya no sale, ya. Esta weón, esta weón sale a los guatones y no habla, pues weón. Llegó muerto, curado a la casa, pero muerto, pues weón, el lunes. Ya, es el lunes. Pero muerto, curado, pues weón. Echando su salga, señora, quiero que coja, a la horita que ni llegado, conchimario. Los señores ordinarios, weón, 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 weón. Pero no te estoy diciendo, weón, no, ¿eh? Y sabéis que para ponerse en la buena, ahí le dice, ¿estáis vieja? Que hoy día te voy a echarte tres cachas. ¿Con ella saltó la obra? Claro, weón. Y la señora le dijo, ¿a dónde la viste? Si vos, ¿sáis una no más? Y este weón le dijo, si traigo dos amigos más, coche. Este tal weón que rodea la tira de este le dijo, ¿sabes para qué dice que la weón no es tuya? Y este weón le dijo, ¿quieres te callar, weón? Y la jaja para nosotros. Y este es muy weón, la policía, claro, lo echaron cagando, policía, pues. Y el jefe lo mandó a seguir a un weón y lo pasó, weón. Y este es muy weón, la otra vez le compró un auto. Y me dijo, ¡ay, te llevo, te llevo, amo! Y el weón iba en el auto y pasaba a cambio, conchitua, le va a todos lados y se creía la muerte, el culeado. Y le moría a cambio, no sabía nada que yo iba con los pantalones ajo. Y ya no, cuando metió la marcha. Cuando metió la marcha a saco, el chelsea me quedaron los cocos en el cuarto. ¿Le puso la weón tuya? ¿Qué weón? Las tisolas que tenía ya la weón. ¿Cuál es el chiste de la weón? Cintrona. Cintrona. Cintrona con sonales. Cintrona. Más ordinaria la weá. Pero no lo iba a dar. Pasó con la cuara quebrándose. Tocando la osita. Y la gente empezó a sacar la basura, weón. Gente con nombre cantante. O sea, no. Con canciones. Por ejemplo, ¿te sabéis la canción del Ni Pero, del Quino y del Ulises? ¿Cuál es? Salcha. Ni, pero no. Quino, Quino. Ulises que me quiere, pero no. Quino, Quino. Esa es la cosa. ¿Te sabéis la canción del perro? No. Pero yo sí que lo sé. No sé dónde está Salcha. Yo tengo. Yo tengo. ¡No, no! ¿Que sabéis la canción del chancho? No. ¡Oh! No vi. ¡Cuada cantidad! Cuidada, yo estaba en el bar. Me escuché con el chino en el bar, está ahí tomando. ¿Qué está ahí la canción del comprador de funda? ¿Cuál es ahí? Mira, con profunda emoción. ¿Y está ahí la canción del peso? No. Eso yo sí que lo sé. Pues la misma, güey. ¿Qué está ahí la canción del pecho? ¿Qué es, po? Que yo yo sí que lo sé. ¿Qué? Que yo no me prometí de volver. Tú dijiste, espérame. ¿Qué está ahí la canción del loco guardo? Nada. Loco guardo, conservo con cariño. ¿Qué está ahí la canción del Nicasio? ¿Cuál es? Me pudiste conquistar con mirarme y nada más. Y tú, Nicasio. En la mañana. En la mañana. Oye, ¿te sabe el chiste con el cantante? Si no invento el tiro. Y para eso estamos, para inventar. Y cándeme. ¿Cuál es la cantante que cuando canta, todo le pasa la lengua? ¿Cuál? Gloria Estefany. Porque los Estefany son ricos para garganta. Ricos. ¿Cuál es el cantante que pasa en la tina? ¿Cuál? Espuma. ¿Cuál es el cantante que cuando lo bautizaron, el cura era tartabujo? ¿Cuál? José, José. ¿Cuál es el cantante que no puede ser vampiro? ¿Cuál? Celia Cruz. ¡Vampiro! ¿Cuál es el cantante que va a morir de diabetes? ¿Cuál? Celia Cruz. ¿Y por qué? Porque cuando canta dice, ¡Azúcar! Y el azúcar es muy mala para la diabetes. Hay como 500 omigas plantándola afuera. ¿Cuál es el cantante pistolero? ¿Cuál? ¡Diango! ¿Cuál es el cantante que le gusta cantar en Chunzatén? ¿Cuál? ¡Purito Pae! ¿Cuál es? ¿Cuál es el dúo que son evangélicos? ¿Cuál? Los hermanos campos. ¡Oh, oh, oh! Alabaré, alabaré. ¿Cuál es el dúo que da leche? ¿Cuál? Los hermanos bustos. ¡Ah! ¿Cuál es el cantante que anda con herramientas? ¿Cuál? María Marta Sierra y Lima. ¿Cuál? ¿Cuál es el cantante asesino? ¿Cuál? Carlos Mata. ¿Cuál es el grupo que cuando canta hay que ir a verlo en pelote y con paraguas? ¿Cuál? Sol y lluvia. Muy buena. ¿Cuál es el grupo que cuando canta dejan la regada? ¿Cuál? ¿Cuál es el grupo que cuando terminan, todos disparan? ¿Cuál? Antequichas de chanchan, van, van, van. ¿Cuál es el grupo que cantan y cantan y no se callan nunca? ¿Cuál? ¿Cuál es el grupo que hace un litro? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Los cuatro cuartos? ¿Cuál es el grupo que son todos unos? ¿Cuál? ¿Los cuatro haces? ¿Cuál es el grupo que son todos maricones? ¿Cuál? ¿Los atreta la risa? Yo tengo un tío que tiene farmacia. No, güey. No tiene remedio, dijo Julián. Yo tengo un tío que se le ha cagado. ¿Sí? Yo tengo un tío que tiene fábrica de condones. Sí. Es como el pico. Yo tengo un tío que saca de la frente en los baños. Sí. ¡Taca, taca! Yo tengo un tío que murió de caca. No, güey. ¡Taca, caca, en el pago el quinto piso! Yo tengo un tío que hace cuánto se va a tomar. ¿Qué? ¿Poco postizos? Sí. ¿Cómo no puede hacer, güey? Yo tengo un tío que es bombero. Sí. Pero quemado. Pero bombero, a veces no se queman nada. A veces no se queman nada. A ti se lo ponen. Yo tengo un tío que trabaja en salsital. Sí. Vale callán, palomo. Yo tengo un tío que juega la pelota. Sí. A la casa de Nantes. La vallata hace... Yo tengo un tío que juega la pelota. ¿Tienes un tío? Yo tengo un tío que se anda con puro chololo. Sí. ¿A el flight? No, ginecólogo. Yo tengo un tío que tiene fábrica de zapatos German. Línea alemana. ¿Eh? Andere un judío le ves capotar la raja. Yo tengo un tío que trabaja en la laguna y ahora le tengo bronca. No lo hablo. ¿Por qué? Porque es más papo que la chucha. Oye. Los papos andan en la laguna. ¿Qué es esto? No sé, guan. Chucha, deja verte, demostrarte la primera. Acelerado, guan. ¿La mitad del torso? No. ¿La mitad de acá? Campo, campo. ¿El pelotón de mano? No. ¿Un buen pintamuero? No, una araña con ataque. ¿Qué es esto? No sé. ¿Dónde lo guardo? ¿Qué? ¿Qué es lo que es esto? No sé. Entonces lo guardo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué es lo que es esto? ¡Ay, se lo tiro! ¿Aló? ¿Aló? ¿Chino? Sí. Hola, Chino. Hola, pato. ¿Cómo estás? Estoy mal. ¿Qué te pasó? Mamá está presa. ¿Ah? Mamá está presa. Oye, pero ¿cómo? Mamá está presa. Había un chico que era egoísta. En el colegio. ¡Egoísta! Un día llegó a la casa y le dijo, papá, todos me dicen egoísta. Y papá le dijo, mandalo a la cresta, güey. Sí, yo no voy a ir. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Bueno, en mi vida profesional yo he tenido grandes problemas, he tenido como por ejemplo 3 taquicardias, he tenido 4 infartos, el corazón lo tengo para que te cuento, también tengo hemorroides, también he tenido obstáculos a los riñones, o sea he tenido todos los males que se ha podido tener, pero mi vida ha cambiado, ¿por qué? Porque yo estoy consumiendo aceite vermon, con aceite vermon ya no tengo problemas de taquicardias, de infartos, soy un hombre feliz, saludable, normal, consuma aceite vermon porque... Me voy a contar un chiste tierno, o sea, si no, voy a contar un chiste tierno, o sea, un chiste sin grabar, o sea, como estamos trabajando ahora en los locales, en los turnos, ¡Cállate, cabrón, con chiste marco! ¡Perdón, soy arrebatado! El chiste se llama, eh, iba caminando un tallarín, un tallarín, caminaba el tallarín, y venía caminando una tallarina, y la tallarina era prostituta, ¿por qué? Y el tallarín le dijo, eh, ¿cuánto cobráis? ¡Luchetti, chista y caros, con chiste marco! ¡Oh! ¡Qué increíble! Una viechita tenía una pata más corta que la otra, así cojeaba, y fue a una verdunería a comprar tomate, llega y le dice, aunque no tomate, lo ponés por escoja, sí, y vos serés puerto, vos con chiste marco. Así que el chino es muy huevón, ¿sabéis que es tan huevón a que se inyectó agua de mar, huevón? ¡Ya! ¿Para qué? Para mantener el chulo fresco, huevón. ¿A tu señora, qué le dicen, huevón? ¿A mi señora? ¿Qué? Ahora no te digo, al huevón. ¿Cómo le dicen a tu señora, huevón? ¡Sí no tiene! ¡Pero cómo le decían, huevón! ¿Cómo le decían? ¿Y está bueno el chiste? ¿Cómo le dicen? Le decían, lavazo de agua. ¿Por qué? No se le niega a nadie, la huevón. ¡Esto! Si este está, huevón, se ha prendido la tele, estaba andando ping-pong, y le llegó un pelotazo en los chitos. Y eso fue, huevón. Ya. ¡Uno, usted se me gusta ahí! Toma, ¿vienes tú? Va, así de repente un lado, ¿vienes? Era, yo se daba cuenta de repente, huevón. Yo, ¿sabéis? El tatamuera, recabuñero, huevón. Decía, Oye, huevón. ¡Sas, asas, asa, ahí, huevón! Que ya tu, tu, tu señora, que te te... Trabajajajaja, huevón. No es un hombre que no es así. No es un hombre que no es así. Yo la tenía ni idea. ¿Qué hay que hacer? Tienes que dejarla. Tienes que botarla. Mandarla. Mandarla la suya. Y yo le dije. Claro, es fácil decirlo. Hoy la buena fea que viene ahí. Hoy la buena fea. Y me decían asturne. Hoy la buena fea es mi hermano. ¿Qué le pasó en el ojito? Es ahí que veníamos en la carretera. Cuando de repente a ese lado en el desierto. Una nave blanca. Con una luz roja que estaba vuelta. Y yo le dije a mi papá. Oh, papá. Maremos, por favor. Conozcamos los UFO. Los ovnis y esos. Conozcamos los. Me dijo mi papá. Pero hablemos con ellos por lo menos. Bájate vos. Ahí está. Y fui para allá. Voy llegando encandilado. Y cacho marciano. Con los hombros le llegaban a la oreja. Y las manos le agasaban las patas. Y yo me presenté. Más asustado. Más asustado que la chucha. Eh, Juan Palito. Eh. Amigo. Yo soy pato. Mi papá está allá. Viene de usted. Se para. Me dice. Yo soy Juan Pérez. Estoy estupendo de la ambulancia. Estoy cagando en sucio. Conche tu madre. Ya. Había un conejo. Que se sacó. Que se sacó la polla a golpe. El pinjete. Y se fue a la mejor caceputa de la selva. Conejo. Pues se te mueve. Vale, vale. Y llegó a la selva al giro. Vamos a ver. Golpeó. Salió la cabruna. Una jirafa. Sosa. Tienen la media lengua. El conejo. Quiero la mejor baraca. Conche tu madre. Y dame 40 cenabras. Que vengo de ahí conmigo. El conejo. Y le trae la mina. Conche tu madre. La mina. Buena. Una boja. Y sale una boja. Y sale una boja. Vale. Vamos a estar el conejo. Vamos a cuidar. Vamos a cuidar. Vamos a cuidar. Que buena. Como estáis. Como estés nomás. Y los llevan para la pieza el conejo. Y la boja le dice. Me voy a alistar. Apuéstate por mientras. Y la boja se cualistara. A ponerse. Ah. Entra al baño. Y el conejo. Conche Nuárez caliente, bueno, ahora se acostó al culo, hace una colpilusa, conche Nuárez. Una colpilusa acostó en pelotina, conche Nuárez, y empezó a probar a ver cómo está. Cinco cachaceros, bueno, todo bien, en total con quince clases está buena, la dejo a Rochán. Y la voz está en el baño, conche Nuárez, se puso un baby doll. Y lo mira por entre medio de la puerta, el conejo está acostado, y lo ve en pelotina, al conejo, y dice, mejor me lo voy a comer a este conche de su madre, no voy a afilar nada. Sí, mejor me lo como, qué weá, me lo echando, el culiao, y sale, pues, cuena la aguja, y el conejo. Y la voz se le da encima, y el culiao le va a abrazar, y la voz, se lo sacó, conche Nuárez, le quedó el puro pompón de la cola afuera. Y la voz, y el conejo me le da la cola, y se da cuenta la voz, y dice, si me como el conejo, me van a echar de la casa de puta. Todas las manacas me van a tomar mano, les quité la pega, les quité un cliente, y puta la que aquí, mejor lo devuelvo a este culiao. Y lo devuelve la voz, hace fuerza, y... Y salta el conejo a la conche de tu madre, todo mojado, cae en un rincón, mira la voz al conejo, y le dice, esa sí que es chupada, pues. ¡Suscríbete! Oye, venga ya, arretar Juan Carlos, por favor, ya. Ya me están haciendo batras vergüenza, un bocho, chorno. ¡Ay, esposa mía! ¡Te odio, weón! ¡Ay, es un hombre, weón! ¡Llevé ahí al paseo, maita! ¿Te acordáis? ¡Ya, esposa mía, Juan, te lo callaste, weón! ¿A quién saliste tan maricón, weón? ¡Ay, a mi familia! ¡A mi familia, weón! ¡Hoy mi familia son todos maricones, todos! ¿O abuelito? ¡Mi abuelito era el más maricón de todos, weón! ¡Era el camaglógrafo! ¡Era el camaglógrafo! ¿Y tu papá? ¡Ese también era maricón! ¡Era sonidista! ¡Oye, oye, Pato! ¡Ah! ¿Y tu hermano esos mellizos que tenían los dos? ¡Ay, los dos, weón, eres maricón esos! ¡No, weón! ¡Sí, pues eran guitarristas! ¡Ah, sí, po! ¡Ah, sí, po! ¡Ah, sí, po! ¡Ah, sí, po! ¡Somos todos los mariconistas, po! ¡Ah, po! ¡Ah, sí, a mi mamá se lo mandaron a guardar y no se lo sacaron nunca! ¡Ah! ¡Ahí! ¿Y no hay nadie de tu familia que le gusten las mujeres, po? ¡Sí, po! ¡A quién? ¡A una hermana y una tía! ¡Ah! 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 ¡Pero déjate de mariconiar, po! ¡Es que no puedo, Roberto! ¡Pás, se lo fuertan a ver como un hombre, weón! ¡Es que no puedo! ¡Te lo juro que no puedo! ¡Nunca he podido, he tratado y no he podido! ¡Yo estoy desesperada, porque nuestro amor! ¡Es una esmeralda que un ladrón Robó, si a... 3 maricones Ya déjame mariconear, weón Pues si no me grites, weón Me está dando una encuesta ajena, weón Ya es cosa mía, así que cállate Habla con un hombre, weón Estoy trabajando Mariconeando Pero habla con un hombre, una vez que sea, weón Mira, tú no te metas, weón, porque estoy enojada contigo Mira, guatona conchito malo Este es más, weón La otra vez fui a hacer un show a Puerto Amón ¿Y cómo fue? Bien, pero yo me traje un camión lleno de locos ¿Y por qué nos pillaron? Ah, ¿por qué? ¿Por qué nos pillaron? Porque usted va a pasar a comprar mayonesa, po, weón O sea Más lo que me pilló, yo estaba a los locos culiados arrancándole a los enfermeros ¿En dónde la wea está como un hombre, weón? No puedo ¿Ya me está dando la wea ya? Oye, que te vea, que te vea, que te vea Ya, por favor, Pato ¿Cómo está la porfa? ¿Qué querés que haga? Haz con la fuerza, habla con un hombre ¿Y qué querés que querés que le haga? Ya, había Ah, con la coca cola para ir a la esquina Y está ahí la coca cola ahí Y viene una fanta que está ahí viene para la sacia y la coca está tranquila y el alfante llega ahí o la voz coca y la coca cola hace la huerta hay una cachantún ahora hay una cachantún para la esquina está la cachantún y viene el alfante de nuevo se ha vuelto a la cazantún se saca la tapa y y y ¡Vamos! 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 ¡Toca fuerte el tambor! ¡En esta clase que me vuelva yo! ¡Que se tempestó! no vamos a bailar no que no 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 si el ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Tutu, cama, dormir Pesadilla ¿Cuál es la ciudad que se iban a chetenerse? ¿Cuál? Lota ¿Cuál es la ciudad donde son todos hiriendo? ¿Cuál? Laja ¿Cuál es la ciudad donde son todos buenos para jugar al flippen? ¿Cuál? Tiltil ¿Cuál es la ciudad que tira así un foro? ¿Cuál? Ozono, desde la Ozono de Ozono Gracias ¿Cuál es la ciudad que todos andan enamorados? ¿Cuál? ¿Cuál paraíso de mi amor? ¿Cuál es la ciudad donde pasan todas las mujeres embarazadas? ¿Cuál? Cachagua ¿Cuál es la ciudad donde, la ciudad que se come con bistec y con pescado frito? ¿Cuál? ¿Cuál es la ciudad donde todos trabajan de bomberos en las bombas benzineras? ¿Cuál? 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 ¿Va a llenar o no va a llenar? ¡Nada! ¿Cuál es la ciudad donde son todos venados? ¿Cuál? ¿Cuál es la ciudad donde todos los cabrón chicos son flocos en el colegio? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál es la ciudad donde se han puesto molidos? ¿Cuál? 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 Gracias. Niño. ¿Cuál es la ciudad de San Tomo? ¡Crespo! ¿Cuál? En Champa. ¡Ven! 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 ¡Ay! ¡Ven! ¡Ay! ¡Ay, déjame mi, yo lo tengo marchado! ¡Ay, ya! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, ya! ¡Americanos! ¡Ahoy, ay! ¡Can commodities está afupeados! ¡Ay. Ay. ¡Mira, mira, mira! ¡Ay! 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 ¡Argues! no no había dos vaginas que estaban conversando y una le decía a la otra oye 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 tú estás virgen habían se encontraron dos clítoris y un clítoris le dijo al otro o a la otra porque son clítoras le dijo oye me dijeron que eres súper frígida no son puras malas lenguas mala lengua hay un judío quería un hijo un cabro chico tenía nueve años un cabro chico cabro chico se le va de la casa se le va se le va cabro chico el viejo esperando al hijo que se le había ido de dos años a los 30 años aparece el cabro chico y el viejito con la barba le llevaba suena la barbita al viejito y regresa al hijo hijo apareciste después de 30 años papá feliz de estar aquí papá perdóname papá hijo 30 años que no te veía donde dejaste la presto barba este era yo cuando pesaba 140 kilos toda la gente pensaba este es un gordo feliz y yo no era un gordo feliz era un gordo triste un gordo demasiado triste pero ahora inicié una nueva dieta y aquí estoy po siguiendo con el régimen impecable ahí mira ágil mis piernas buen potito ahora se me nota la espaldita anchita con los músculos y así po todas las chiquillas me miran las pantorrillas y aquí el buen mozo ah no guatón como antes y bueno para la pelota yo siempre fui bueno para la pelota el taco la pared de pecho la paro de tula ah jejeje la gozada cuando juega la pelota mira un, dos, tres, cuatro en el café pero así po y ahora con este pique todos me envidian pues todos me envidian aún soy atleta y aquí estoy po triste amargado acabado ya no hayo que hacer mejor ¿sabes que más? mejor me voy bueno parece que voy a tener que dejar esta dieta había una pareja que fue hacer el amor de la pelota en esos tiempos decíamos adiós no eso no se hace no y la pareja echaron a las pies ahí así no hasta el cubo que era metido en el chelera y se sacaron la ropa al tiro porque lo que van se enteró todo loca Y Luchito ahí Y la galla Y se empezó a sacar Se sacó un brazo Se sacó los brazos Se sacó una oreja Y después se sacó una pierna Y la pone arriba de la hora A mí me sacó todo Y empezaron a acariciarse A preparar el ambiente mal sexo Ay, los gallos hacían acariciar Ay, los gallos Ajá, ajá 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 Exitado Cuando ya exitado, lo que le empieza a agarrar el brazo Y le agarra el... Y le agarra la... Y le agarra la... Y le agarra la... Una pierna Ajá Y le agarra la otra... Ajá 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 Se encontró una pareja de inválidos O sea, dos inválidos Y se fueron a un motel Pero en el motel no había cama Había un camarote Ajá Ajá Sigaren Ella... Él se sacó la ropa, sacó toda arriba Y él, y él, y él... Y él... Y él... Y él... Aparte inválidos eran medio hueones, ¿quachai ustedes? Ajá Él se sacó la ropa y sacó toda arriba Y ella se sacó la ropa, se destornilló un brazo Se estondió un pecho Se sacó una pierna Se sacó una oreja Y le dijo a él Mi hijito, subo Y él le dijo No, pásamela Porque hay un tipo Que todos los días en un portón Ellaba la pulenta Estaba oscurito, el bucal, el cosito Hasta que el bollo estaba aburrido Quizás que era desgraciado Que todos los días echa la barra Un día conversa con el vecino Hay un compadre que todos los días echa la pulenta La pulenta aguañada Discretamente La pulenta aguañada en el portón Y como está oscurito Oiga vecino, ascúrase, ascúrase Póngale una ampolleta, póngale lujo ¿Usted cree? Sí, póngale una lucecita Al otro día Amanece enojado Le puso la luz, todo Amanece enojado Había embaradita que me Me deshacen usted ¿Cómo que pasó? ¿Cómo le fue? Si no saben arte Hueón, caga Y le diario ahora Había una pareja Que se le murió el marido Quedó una vida alegre Este es el marido Con tal ¿Estáis riendo? ¿Estáis cagando? Este es el vecino en China Con tal que nunca podía olvidar al marido Era Era volantito, un loco ¿Cachai? Bueno, ¿pa qué? Para hacer el amor Era bueno para hacer El amor Ahí está Con tal que ya La viuda ya No dio más Y cortó la huincha Se pinchó Un Un chiquillo más o menos Lo llevó para la pieza Toda la noche Dele que dele Se levantaba en la mañana Se asomaba a la ventana Manuel Jamás se le ha igualado Manuel No me hicieron ni daño Ni sentada la hueona Al otro día Estaba ahí a otro Otro y otro Y tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho Ocho Contar que A todos lo mismo Terminaba en la mañana Se levantaba Salía para el balcón Abría el laito Manuel Jamás serás igualado Nadie te hace el peso Manuel Queda igual 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 Mira, mira ¿Vale? Con tal que En la semana Se pincha un negro Un negro De dos metros Así Más o menos Un físico Era lindo Se pincha un negro Y la Imagínate Así Así La media 55 centímetros Claro No se parece al chino Oye Si el chino No, el chino Lo tiene como maní Lo tiene como maní ¿Tan chico? No, salado Qué verdad Contar que Le sale el medio negro Con la media chavadita Grande Y se acuesta Con la galla La escopa La cagada Por loco La buena A pena Por loco Ay paloma Voy a decirle a tu mamá Que llegó ahí al otro lado Por loco Contar que el negro La dejó Para la tendalá Para la tendalá La calla Apenas Apenas Arrasando Al piso Bueno Así Arrasando Hasta la ventana Ay Llegó la ventana Así Abrió la ventana El suelo Miró para arriba Así Manuel Estoy muy mal ¿Sí? Sí ¿Qué te pasó? Ay Tengo una hermana Que se la está comiendo Un cáncer Sí Oye ¿Está muy mal? No Es un hueón Que nació en Julio Ay Ay Oye Si me lo trae Que hay con una mina Rencachatia Ah La ruya Oye Es una ruya Pero que espampanante No me miré Un hueón que le va a poner el diodo Sí Muy bonita la ruya Este Mira un hueón al lago Este Muy bonita la ruya Linda la ruya Que te he visto otra vez Linda la ruya Pero prefiero mi señora Ah ¿Te gusta más tu señora? Me gusta más mi señora Sí De todas maneras Después te ve con una molina Ah La grande Es tremenda amor Es una grande Tremenda Sí Pero me gusta más mi señora Ah Más te gusta tu señora Sí Ay Y después te ve con una colorina Ah La chiquitita esa No La grande Ah De la otra De la otra Sí 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 Eran dos hermanas Una chica Y una chica Y una chica Esa Claro Sí Sí Es bonita Pero me gusta a mi señora Ah Ya Pero vos no le hacéis nada de mala ¿Por qué? Yo no le doy a la negrita de la esquina ¿Te acuerdas? Ah Sí Bonita la negrita Rica Rica Pero más me gusta a tu señora Sí 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 Hola Aquí están los chicos Que hablan así Hola Papi ¿Cómo estás papi? ¿Cómo estás papi? Habla así Y un día un amigo le dice Oye Juanito ¿Sabes qué? Te invito a mi cumpleaños Pero no te invito a hablar así Porque es una falta de educación Pero es que yo no puedo De hablarle de otra manera Pero haces un esfuerzo ¿Qué te cuesta? Voy al cumpleaños Y voy al cumpleaños A los chicos Y todos estaban pendientes Y el amigo Juanito Cuidado De repente le ponen la torta Al lado de los chicos Juanito El que hablaba puro peo Y el otro El que nos invitó Estaba lejos Le dice ¡Juanito! ¡Tírate un pedazo! El cabrón chico ¡Venga, venga, 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 venga Gracias ¿Dónde? Oye Viajando Cuando uno viaja tanto Lindo viajar Claro Yo estuve en el Caribe En el Caribe Los caribeños ¿Sabes que los cubanos? ¿Los cubanos? Los cubanos Los cubanos Los cubanos son los únicos que Eso bueno Son los únicos que conversan con el puto ¿Por qué? ¿De qué pasan? Oye, chicos Oye, chicos Oye, chicos No me mires así, chicos Oye, chicos Oye, chicos No la estés cagando, chicos Y las venezolanas Las venezolanas son las únicas Que hablan por debajo de los calzones ¿Por qué? Porque dicen Concha le vale Ahí, ya Fue un señor A un prostíbulo No hay que ser grabado Fue un señor a un prostíbulo Y llegaba a 300 pesos 300 pesos Era camarura Con tal que llegó Y ninguna Ninguna prostituta De esas niñas Que se venden Le dijo No, no, 300 no pasa nada No me alcanza ni para el pan Bajo y a otro lado A otro lado Hasta que nos faltó La que le faltaba Para el pan con chancho Le dijo Ya, vámonos más Vámonos más Vámonos más Vámonos más Y a medio No, 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 igual Total, tres gambas Y buena onda Para un mono Con tal que La galla le dijo Está ahí Pero está ahí Lo único malo Que aquí no vamos No vamos a poder acostarlo Porque Aquí cobran Por la pieza muy caro Vamos a tener que ir A la plaza Un poco más allá Igual No vas por mi hijita Y le doy los 300 Ya, pero bueno Cuidado Estás en monea A una cuadra De la plaza Oye Mi hijito Le dice la galla ¿Sabes qué? Tengo un puro problema ¿Qué más de llego? ¿Qué? Tengo una pata de palo Igual Antes de la sedama No te cuento Igual No 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 Llegan a la plaza, al piro, calentito y guapo, la apuesta, el guán le desca a los dos, pues te va a lograr aquí, imagínate, tan 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 tan, ay nos vienen pasando dos curados, ¡Llegan, guán de generado se está pisando una carretilla! ¡Llegan, guán de generado se está pisando una carretilla! ¡Llegan, guán de generado se está pisando una carretilla! ¡No lo mira nadie! ¡Sieta! ¡Llegan, guán de generado se está pisando una carretilla! ¡Llegan, guán de generado se está pisando una carretilla! ¡Llegan, guán de generado se está pisando una carretilla! ¡Llegan, guán de generado se está pisando una carretilla! ¡Llegan, guán de generado se está pisando una carretilla! ¡Llegan, guán de generado se está pisando una carretilla! ¡Llegan, guán de generado se está pisando una carretilla! Déjame, déjame quedarte mi amor, estoy loco por ti, loco loco de amor, loco loco por ti, loco junto a mí, cada día solo pienso en ti, loco loco de amor, loco loco por ti. Haciendo el amor, haciendo el amor toda la noche, juntito los dos, haciendo el amor toda la noche. Haciendo el amor, haciendo el amor, toda la noche Juntito los dos, haciendo el amor, toda la noche ¡Vamos! 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 ¡Aquí lo! ¡Estoy cansado encima! ¡Déjame que eres de amor! ¡Estoy loco por ti! ¡Sabor! ¡Loco, loco de amor! ¡Loco, loco por ti! ¡Para ti, mi negro! ¡Para ti, mi negro! Cada día solo pienso en ti ¡Loco, loco de amor! ¡Loco, loco por ti! Haciendo el amor, haciendo el amor, toda la noche Juntito los dos, haciendo el amor, toda la noche ¡Haciendo el amor, haciendo el amor, toda la noche! Juntito los dos, haciendo el amor, toda la noche ¡Ven conmigo a hacer el amor! ¡Juntito los dos, los dos! ¡Por favor! Bueno chiquillos, están de moda los boleros Charly Saa Por favor Marajón, cariño para ti mi amor este bolerito Para ti mi cosita rica Para ti mi colorina Para ti que justo te toqué y me encontré Con los coquimpanos Para ti mi amor Para ti Lucho Tus besos se llegaron a recrear Aquí en mi boca Llevando de ilusión y de pasión Ni tú la loca Las horas más felices de mi amor Fueron contigo Por eso es que mi alma siempre extraña Mi dulce adiós Te puedo yo chupar ante un altar Mi amor sincero La quiero, oye Y a todo el mundo le puedes contar Que soy un pompero Que salga de mi cachero Y a todo el mundo le puedes enseñar a sentir Lo que es ternura La chula La chula Y no me dan salito de chucar Tan capricho Y no me dan salito de chucar Los ponchitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La ronda que me has dejado Que hasta ha secado Pero la aguardo lo libre Que no termino más de leer Ven conmigo Ven conmigo a hacer el amor Conténtanos dos, 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 dos Por favor Te puedo yo chupar ante un altar Mi amor sincero Si a todo el mundo le puedes contar Que soy plasero El voto es nuestro Los labios me enseñaron a sentir Nuestro Lo que es ternura La chula Que no me dan salito De hacerle chupete A la fin Su La Yo pintaré mi casa blanca Pintaré El techo blanco Pintaré la ventana blanca Y la puerta blanca Voy a poner un policlínico Para que no lo olvides Para que no lo olvides Yo pintaré de rosa el horizonte Y pintaré de azul loza del día Y doraré de luna tus cabellos Para que no lo olvides Para que no lo olvides Para que no lo olvides Yo también Pintaré mi casa blanca Quello blanco Quello blanco Puerta blanca Reja negra Piso negro Y hartas Millones Miles de estrellas Estrellas por aquí Estrellas por allá Para que cuando el vecino salga Y me grite Y me grite ¡Como está hipo! ¡Colopolino! 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 ¡Cololol! ¡Colopolino! ¡Colopolino! ¡Cololol! Y oraré de luna tus cabellos Para que no lo olvides Yo pintaré Yo no tengo brocha Mi casa, mi casa La orón conchetumare Vamos, aquí tenéis un rodillo Yo pintaré Mi casa verde Ah, conchetumare Voy a colocar una huella de jardines, huevo Para que no volví Negra tengo la mano Y no me la pinté Negro tengo el cogote Negra la raja el culo Y largo el garrote Y no es chiste Me pintaré de azul no sale bien Y doraré en luna tus cabellos Para que no me olvides No me olvides ¿Qué vas a inventar con chumar? Te voy a inventar con chumar 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 Allá en aquellos árbolos Habían unos pajaros Se volaron Se volaron Y más allá de la luna ciega Y el cielo azul Habían otros pajaros Se volaron Se volaron Se volaron Y más allá Habían treinta pajaros Se volaron Se volaron Se volaron Y más allá Habían cuarenta pajaros Se volaron Se volaron Se volaron Y más allá Y más allá Habían puro pajaros ¡Calao mío! Sí, veinticuatro mil quinientos rara cero tres Copen con este mongólico juleado ¿Quieren ser su socio? ¿Para qué no me olvides? ¿Para qué no me olvides? Mi mujer se mandó a hacer unos calzones de mimbre No le quedaron lindos, pero chucha que le quedaron firmes ¿Para qué no me olvides? ¿Para qué no me olvides? ¿Para qué no me olvides? ¡No me olvides! ¡Vive! Gracias, igual que hay una paloma, una palomita chiquitita, en un cable así, y yo estaba con las patas mojadas, y empieza el cable aquí, y le paraba, y le daba la hueá, y salta la retucha, y te le pago, y estaba encima un gato, el gato, y más encima te reí el gato con chito mal. Había una feria más arriba, más arriba, sector más arriba, y venía, venía pasando una vieja bien paltona así, ¿eh? ¿Pues sabes? Contar que justo me pasa con la feria, y ahí un burro, hueón. Está echado el hueón, pero con la hueá así, como así, como una hueá. No, y si no, me preguntan a vivo. ¿Sí? Bien. Contar que con la hueá parada, po, hueón. La vieja al tiro, no va. Huea a hablar, oye, hueón, ¿vos sois el dueño del burro? Sí, señora. Pero no estáis viendo, hueón, falta la moral, pasan niños, pasan señoras por aquí, hueón. ¿Cómo te lo juro tener al burro con la hueá parada ahí? ¿Puede qué quiere que le haga, señora? No sé, pues dile alguna hueá al burro para que la hueá la baje, po. Fea la vieja, fea, po, hueón. Fue el cabrón. Señora, pero qué hueá, no lo hacé, hueón, te voy a mandar preso, hueón. Llegó allá, hueón. Se le acercó al burro y lauró en la oreja. De repente la corneta, chiquitita la hueá, así, concha de madre. Claro, con tal que la vieja le dijo, oye, ¿qué hueá elegiste al burro? No, pues señora, yo le dije que bajara la hueá. ¿Qué elegiste al burro, hueón? Dímelo, si no, hueón, te voy a mandar preso. Señora, si yo le digo, usted me va a mandar preso y me va a sacarme la chucha. Ah, dímelo, así no te voy a hacerte nada. ¿Sabes lo que le dije al burro? Le dije, esconde la penca que la vieja te la quiere chupar. Hay un cabrón chico que siempre los cabrón chico en la mañana se meten a la cama de los papás. Y los papás ya se habían levantado. Y el cabrón chico se mete en la cama, así. Abre. Y encuentra un globo. El cabrón chico. Oh, mira. Y a estirar la huachín. Y a saltar la huachín. Oh, fue corriendo a andar a la mamá, papá. Estaba tomando desayunas. Mamita, papito. Y le dije, papá. Hijo. Ah, con que con que, ah. Pero, hijo, ¿sabes lo que pasa? Con que con que, ah. Pero, hijo, con que con que. Están comiendo paté y no me dieron. Había un cabrón chico que le decían, todos los hueones los hueyan en la casa. Salía y el hueón le decían, hola, deforme. ¿Deforme? ¿Deforme? Sí, bueno. ¿Deforme? ¿No hueán? Pues, hueón. Cabrón, chicos, ya no aguanto más. Y cuando el papá, pues. Contarle que papá, todos me huean, puta. En todos lados que ando me dicen deforme. Allá en la casa. En todos lados, en la cancha. Todos me huean que estoy deforme. Mira, cuando te huean, dile. Ya, pues el cabrón salió. Justo va pasando por la esquina. Y hayan como 20 hueones, ¿eh? Y los empadé. Entre todos. ¡Deforme! Sí, chúmame el pico. Había un hueón que llegó, llegó todo rajuñado a la casa. Cinco de la mañana. Típico del hueón que anda guayando por ahí. Todo rajuñado, po, hueón. Con tal que dijo, ¿cómo me saco el pillo? Abrió la puerta, pensando en que la señora le iba a sacarle la chucha, po. Entró y justo mira pa'l sillón y está el gato, hueón. Aquí está la mía, conchitumare. Agarró a patar el gato, el hueón. Le sacó la chucha al gato, po, hueón. ¡No, hueón, hueón, hueón! Y se levanta la señora. ¿Quién te va a dar con el gato, conchitumare, no? ¿Cómo lo estáis viendo como un mejor gato, culiado? Mira la cara, hueón, no. Sí, sacarle la chucha y no más mira al medio. Supón que me hizo el culiado a mí. Había un loro que le gustaba hacer llamar para el extranjero, ¿ah? Loro vierache, po, hueón. Marcaba el hueón. Pa' Inglaterra, el hueón, pa' todos lados. Tenía la media cagá en la casa. Llegó la cuenta al teléfono. 142 lucas. Ya no le alcanzaba la plata al viejo Lalo. Todos los hueones del flanja vinieron a pedir el teléfono. El viejo Lalo, el suero. Igual te vas a echar cagando con chitumare cuando llegué a la casa. No importa, voy con el loro. Yo no te llevo ni cagada. Con tal que tenía la media cagada, miraron, mira, mira vieja, no, la que es la hueá, pues mira, si me dio cuenta que salió. Y pagábamos 12.000 pesos. Chucha, la media cagada, por contar que no será el loro que está haciendo llamar por fuera. Ya, pues, apaga la luz como a las 2 de la mañana. Esconden el loro, la primera hueá, ¿qué hace? Abre la jaula, tenía ya el culiao, po. Voló al teléfono el culiao, ya. Se para ahí con una mano, pesca el teléfono y con... ¿Aló? ¿Con Inglaterra? Dejo con el loro la casa real. Una hora y media hablando el culiao, por teléfono. ¿Aló? Tenía dos teléfonos el culiao. Cachetón, con chico de mar del loro. ¿Aló? ¿Aló con Australia? ¿Y dame con un canguro amigo, por favor? Ah, sí, tenía la media cagada, el loro, po. La última llama que hace como a las 5 de la mañana, po. ¿Aló? ¿Dame con África, por favor? Quiero hablar con Tarzán. ¿Ya? Y en eso salen los dueños, prenden la luz y lo agarran, le sacan la chucha al loro, po, po. Lo ejan para la cagada, po, po. Y más encima te vamos a crucificar, conchetumar. Lo ponen mirando por la ventana para afuera. Crucificado, po. Y justo el loro empieza a mirar por la ventana para afuera y al frente hay una iglesia. Y justo estaba Jesucristo por la ventana para afuera. Y el loro empieza a leer, arriba en la cruz. In-ri. 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 Hasta que Jesucristo. ¿Qué que dijo? Oye, ¿cuánto tiempo ya hay ahí? Dos mil años. ¿Y cuántas ya me hiciste, huevón? Oye, ¿en qué se parece un caracol al chino? Esta es buena. ¿En qué se parece un caracol al chino? No sé. En que el caracol es baboso. ¿Y yo? ¿Y vos? El caracol tiene cacho. ¿Y yo? ¿Y vos? El caracol tiene concha. ¿Y yo? ¿Y vos juráis que la concha es tuya? Qué buena. ¿En qué se parece un pescado al hotel? No sé. Es que el pescado tiene cama. ¿Y el hotel también? ¿Y qué es? Cama es cama. Cama es tonto. ¿Se acuerdan? Es de la caquita. Oye, ¿en qué se parece un cine a un tren? No sé. En que el cine tiene butaca. ¿El cine tiene butaca? Sí. ¿Y el tren? Butacaca, 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 bucaca, Oye, ¿por qué las mujeres tienen los pelos de abajo crespo? Karen Pablo, y no se lo mando a hacer con nadie. ¿Por qué la mujer tiene los pelos de abajo crespo? Porque corre mucho viento. No sé. Para no pincharse los ojos. Analicen, por conchetumás, esos más jugadores. Y cuando están los hueones... Ay, ay, no, por favor. Agua, agua. Y después les me da con ellos, ¿no? ¿Por qué las parvularias usan canciones con bolitos? ¿Por qué? Para entretener a los pendejos. Los niños, ¿no? Sí, los niños. Los niños en Argentino. Puta, que son mal pensados. Sí, queridos, pibes, pibes. La parvularia de canciones con bolitos, ¿no? ¿Por qué el señor entendió la hueá? Oye, vaya a comprarse canciones con bolitos. Vaya, vaya a ir. Oye, pato. Va. ¿En qué parte la mujer tiene los... Ya, ya, piensa conchetumás. Es otón, es otón, es otón, es otónigo. ¿En qué parte la mujer tiene el pelo grespo? ¿En qué parte la mujer tiene el pelito grespo? No sé. ¿No sé? No. ¿En el África? No, hueá, no es cochino, hueá, ya. No, que no la hueá, ya, ¿no? No, la raja, que la raja. ¿Por qué las mujeres andan con los zapatos llenos de gafas? ¿Por qué? Que andan sin panty. ¿En todo caso? ¿Cómo se sabe cuando las mujeres andan con panty? ¿Cómo? Cuando se tiran un peo y se les salen los zapatos. ¿Cómo se sabe cuando vos te tiráis un peo? ¿Cuándo? Cuando saltan todas las cosas y te pade. En todo caso no es lo mismo. No es lo mismo las ruinas del Machu Picchu que el Machu te mete al pichu y te deja en la ruina. No es lo mismo. No es lo mismo por la raja que lávate la raja. Ah, qué lindo, hueón. Tío, hueón, en un carretón. Te sientes, hueón. Es que yo sebo, hueón. En un carretón. Entonces irá, cambio pollo por pelota. Cambio pelota por pollo. Y cambio pollo por pelota. Tenía cualquier variedad para cambiar, hueón, pues. En eso avanzando por una iglesia y está el curas afuera invitando a toda la gente para que entrara a la iglesia. Y decía, hijos, pasen a la iglesia y vean a Dios. Entonces justo avanzando, hueón. Cambio pollo por pelota. Eh, usted es el de las pelotas. Pase a conocer a su Dios. No puedo. ¿Y por qué no puede? Porque cambio pollo por pelota yo. Y si me he hecho para allá, no voy a cambiar pollo por pelota y me van a robar el carretón. No le van a robar el carretón porque Dios se lo está mirando. Entonces esto. Entonces se sentó y el cura dijo, señores, Dios está con ustedes. Y se van a ir a la iglesia. Y qué enchucha, me está cuidando la carreta. Había un hueón que le faltaban los cocos. Era como los huevos. No tenía coco. No está. Y se encontró con un amigo y le dijo, hola, ¿cómo estáis? Estoy mal. Estoy muy mal. ¿Qué te pasó? Ay, tengo muchos problemas. Sí, no tengo testículos. Me operaron y me cortaron los testículos. ¿Y qué pasa con eso? Que nadie me da pega. Y estoy mal. Muy mal. Y yo le dijo, oye, anda ante un tío mío que trabaja con pura gente como tú que le faltan partes del cuerpo. ¿Y cómo? Te faltan los cocos. Capaz que te dé. Ya, pues, fue. Y le dijo al caballero, mire, me mandó un sonido suyo. Dijo que usted me voy a dar pega. Ah, tiempo. ¿Qué parte del cuerpo le falta a usted? Mira, ahí me faltan los testículos. Ah, le faltan los cocos. Bueno, no hay problema. Quita el contrato, fírmelo. Y mañana entra a trabajar a las 10. Y yo le digo, oiga, ¿y por qué a las 10 si todos los hueones entran a las 8? Sí, lo que pasa es que entre las 8 y las 10 todos los hueones tienen a las hueas. Y como vos no tenís, ah. Había un chancho manco. Había un hueón que era manco. Y el hueón fue echar la mía y entró al baño. No se pasa en películas, en las aguas ordinarias es un chiste muy bueno. Y el hueón, imagínese usted, pues, esta hueón. Y el hueón echa al baño. Pero el ceo. Y el hueón. Oiga como la cosa de la señorita ahí, a lo tal que el hueón estaba viendo ahí a lo mejor el manco ahí. Y he hecho un cabrón chico al baño. ¿Cadallero? ¿Ah? ¿Cadallero? ¿Ah? ¿Debo una moneda? ¿Qué voy a querer ir? ¿Una moneda? ¿Wei hay cabrón culiao? ¿Una moneda? ¿La mano llena, mané? ¿Ya? ¿Cuánto querí? ¿Cuánto querí? ¡Aplausos! ¡Chao, chao, chao! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Con mucho sabor, a bailar y a cantar con los atletas de la risa. Aquí están los atletas de la risa que con toda su alegría nos genera saludar. En los ochenta fueron toda una leyenda, sin contar que en los noventa todos los recordarán. Son rotinas, picaras y divertidas, no cabe ninguna duda que todos se reirán. Prepárense a cantar, prepárense a bailar, con el bato, el pino y el guatón, las cosas olvidarán. Prepárense a reír, prepárense a vivir, con el bato, el chino y el guatón, las cosas olvidarán.